Música 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 Cuando conocí Playa no era así, nomás dos familias había donde estaba la iglesia, nomás dos o cuatro familias había, casa de mi tía, casa de mis primos, casa de mi papá, nomás esas casas. Los que fundaron aquí fueron mis abuelos, don José Quian, Chang y doña Juanita López. Ellos venían huyendo de la guerra, pasaron por el aeropuerto, salieron a Vigía Chico y a Vigía Chico cruzaron a Cozumel. Vieron a Cozumel unos días, no les gustó y bajaron aquí a la costa. Les gustó entonces el Playa. Bueno, a ellos le pusieron Playa acá. En esa época la gente que vivíamos en Cozumel tenía sus ranchos aquí en tierra fina. Entonces buscaría el rancho de mi familia. Entonces así fue como, vino primero mi bisabuelo, luego mi abuelo, luego mi papá y ellos. Hay cinco familias principales, todos pescadores. ¿Se acuerdan de los nombres? Sí, los Aguilar, los Quiam, los Puc, Guacho Rodríguez. Volviendo a la playa, esta era la playa a la que todos veníamos. Y de aquí para allá, bueno, casi no había gente. Pero sí, porque aquí era donde mucha gente acostumbraba a venir. Algunas gentes a solerse. Desde el 1993, el Playa cambió. Ahí yo creo que fue lo que detonó el crecimiento del Playa. Y con una actitud diferente, una actitud de negocio. Después es más negocio. Antes es más tranquilo, trabaja suficiente para su comida por el día y es suficiente. Pero después es otro sentimiento. Yo las dividí en tres y sus ramas, ¿no? Tres es la etapa precolombina o prehispánica, donde llegaron, se refugiaron y dominaron el territorio y cobijaron por una selva abundante, pesca y dioses. Y de ahí se va a los pioneros originales, los posteriores a los indígenas, que son pescadores. Era un pueblo de pescadores, se volvió. Y vivieron muy felices hasta que llegaron nosotros. Los dos, digamos, con buenas intenciones son. Nosotros nos encontramos un lugar para vivir. Y nos hicimos, hicimos, de una manera decente de vivir. Y posteriormente vienen los pescadores, dentro de ese movimiento, los pescadores a pescadores. Y ahí es donde el cambio es brutal. Este pueblo, como es un amigo, es un niño, con necesidades de adulto. O sea, se transforma. En el sentido de que hay un crecimiento muy acelerado en cuanto a la ciudadanía, en cuanto a la forma urbana. Hay un crecimiento en cuanto a vivienda. O sea, entre más conoces, más capaz eres de discernir tus propias acciones. Y no actuar precipitadamente, simplemente por intereses pues que no tienes muy claro realmente a dónde te llevan. O sea, la gente busca la riqueza, busca el crear patrimonio y es muy válido. Puede ser que la juventud no está teniendo el arraigo que debería de tener para realmente considerarse parte de una sociedad y actuar conforme a ello como si fueran pues miembros realmente de una familia grande que es la sociedad. Empiezan a tener actitudes muy personalistas donde la búsqueda del éxito ya no respeta niveles porque, en fin, simplemente no tienen la información. Datos, detalles, objetos que nos permitan un poquito hacernos la idea de cuál es nuestro devenir, cómo se fue formando Playa del Carmen, ¿no? Nuestros antecedentes históricos, culturales, tecnológicos, etcétera. No hay un lugar donde ir a ver cómo surgió Playa, de dónde viene Playa del Carmen. Y no me canso de repetirlo, es muy difícil amar lo que desconoces. Entonces, necesitamos que nuestra juventud conozca Playa del Carmen para que la pueda amar. Y eso tienen que tomar en cuenta las autoridades porque el precio de que no sea así es una juventud desarraigada y es muy peligroso para la salud social. ¡Adiós! Gracias.